Bueno, pues son las 5 de la mañana prácticamente y va a empezar hoy nuestra aventura, nuestro viaje en bici por Francia. Ahora mismo salimos de Bilbao hacia Endaya y esperamos estar en Nantes pues hacia las 3 del mediodía. Así que iremos sacando pequeños fragmentos de este viaje. ¡Gracias! 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 Camping, más tranquilo que este, no podríamos hacer. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos tomando nuestro primer helado de bolas. Yo como simplemente de chocolate. Es un trabajo duro pero alguien tiene que hacerlo. Con un magnífico puente romano ahí bastante largo. Lo que pasa es que estamos por la parte trasera. Y aquí una plaza. ¡Gracias! 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 Un día más. Hoy al menos con un poco de sol. Un chaparrón que vamos. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuánto? Mil... Mil... Mil setecientos... Cincuenta. Cincuenta. O sea, que a mí le faltan por marcar ciento veinti algo. Una etapa. De días de lluvia intensa de... ... 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